Ay cuando duermo abrazado contigo Llega el día y no me puedo levantar Ay me adormece tu cuerpo tan tibio Y se enreda tu pelo en mi amar Casi no me puedo levantar y no quisiera Casi no me puedo levantar de este amorío Casi no me puedo levantar, que no quisiera Casi no me puedo levantar de este amor hijo Más fácil sería Bajarte una estrella O robarle a Gavito Cien años de soledad Quitarle al Quijote su dulcinea Pedir flores rojas a un cañamuate Robarle a esta loca La molinera más fácil sería Ay, más fácil sería, cariño Jugar a la yema contigo Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Ay, Dios mío Ay, mi madre Es en vano pedirle al mundo con voz dolida Que es lo que quiero Porque todas las noches siento La queja amarga de mi desvelo Largo tiempo pasé en la vida Luchando solo con mis pesares Quiso el mundo que al fin me hiciera Un hombre fuerte a sus soledades Quien no sufre no puede decir Que ha vivido un momento feliz Quien no canta si el alma se alegra Quien no llora si el amor se va Pasa el tiempo y llega lo mejor Que le dé el aliento para vivir Mucho evadurado para sentir La tranquila forma de ver el mundo Un poco más amor Hoy regalo Y que se oye todas ellas Por montón de quien las quiere De regalo Hay momentos en que duelen En que duelen Sus verdades Sus tristezas Del pasado ¡Vamos, Camilo! ¡Dime todo, mi hermano! Alégrate porque vengo Mi vida a pasar contigo Amor es nuevo yo tengo Una vez desconocido ¡Vámonos, Pabeja! Amor es nuevo yo tengo Una vez desconocido Yo tengo un motivo Para estar contento Yo tengo un motivo Te conocí Nada de tinieblas Tú sé mi camino Soy un hombre nuevo Que canta aquí Siempre te busqué Sueño de mujer Hecho realidad ¡Qué fascinación! Tu boca besar Ya no en soledad Véngate porque vengo Mi vida a pasar contigo Amor es nuevo yo tengo Por haberte conocido Amor es nuevo yo tengo Por haberte conocido La sonrisa se me nota Se alegra mi sentimiento Ya no hay corazón herido Ven hace mi sentimiento Ya no hay corazón herido Ven hace mi sentimiento Y alégrate porque vengo Ay, mi vida a pasar contigo Ay, yo fui a la iglesia y al confesarme Me dijo el padre Me dijo el padre Que tus amores me tienen loco Que mi deber no atiento Que duermo poco Que el comentario que hay en el pueblo Todas las tardes Es que debiera de despreciar Que de mi amor no debería darte Ni una migaja pa' que sufriera Y para colmo me dice el padre Que no te quiera Que no te quiera Y yo le dije Ey, mona Ay, padre, si usted la vieja Pude contarle Ay, que eres tan pura Que son dos luces de lluvia Tus ojos negros Que hay que rezar A tu hermosura Dijo que no quererte fácil me fuera Y yo le dije ¿Qué le dije? Oye, ¿qué le dije? Ay, padre, si usted la vieja Siguió diciendo Yo te aseguro Te hará llorar Te veo sufriendo Dios no te ha dado dolor ni pena Me preguntaba Si a Jesucristo podía olvidar Que no te amara Me suplicó que no te quisiera Y yo le dije Ay, padre, si usted la vieja Trae la suya, Farid Atención que llegó Ahí viene, ahí viene Vamos Oye, padre Allá llegó el parrandero Allá me fue pa' él Con su canto que no hallaba Allá me fue pa' él Quisiera cantar de nuevo Allá me fue pa' él Con el sentir de mi alma Hace rato estoy buscando el mono Ven para el día hasta amanecer Tengo unas ganas de beber Que estoy que me bebo solo 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 Ay, que estoy que me bebo solo Vamos, compadre tigre en grande Que vuelte a su casa ¡Eh! 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 ¡Báilame aquí, baila mi amor! ¡Báilame aquí, baila mi amor!